Aquí un nuevo avance de noticias del agro de inmediato titulares que formarán parte de la jornada informativa. Incendios forestales arrasan hectáreas en Rusia. Los animales no pueden seguir el ritmo del cambio climático. Chile, el país que acumula más desechos mineros tóxicos. Etiopía planta 350 millones de árboles en un día. Brasil, acelera la aprobación de nuevos pesticidas. Conozcamos el adelanto de la nota curiosa. ¿Conoces el parque público más grande del mundo? Los invitamos a visitar nuestra plataforma web www.grotendencia.tv para ampliar estas y más informaciones. Hasta un próximo contacto.